... Amigos, nos encontramos en los antiguos estudios de Ingezongu. En este sitio, la mayoría de las orquestas, en la década de los años 60, 70 y 80, realizaron muchas grabaciones. Maestro Adolfo Castro, ¿usted qué recuerda? ¿Con quién grabó usted aquí? Entre muchos. Con Raimundo y todo el mundo. Pero vamos a mencionar a algunos artistas. ¿A quién grabó usted? Todavía cantante que no... Que no había idea. Sí, por eso, pero mencioné. Esto de... ¿Cómo se llamaba? Mencione a uno o dos. ¿Ah? ¿Con quién grabó usted aquí? Billy Pontone, Oscar Golden, Oscar Golden, Mickey... No, eso era muy... Mejor dicho, con todos los artistas. ¿Con qué orquestas grabó usted? Con Harold. Sí, Harold. Sí. Con uno y dos. Ah, el grupo... El dueto uno y dos. Sí, el dueto uno y dos. Sí, el dueto uno y dos. Bueno, y aquí grababan... Era análogo, no era digital como se graba hoy en día. Grababan en cinta. Sí, sí. En cinta. En cinta. En cinta. En cinta, sí. A veces no sabían ni a qué iba a grabar. Sí. Esto es pleno. Aquí, aquí diagonal queda el Teatro Faenza y el Teatro México. México. Pero aquí fue tal vez el mejor estudio de grabación que hubo en Bogotá. Porque en Bogotá anteriormente se grababa en los radioteatros. Y estuvo el estudio... Bergara. Bergara. ¿Qué otros estudios hubo acá? Suramericana. Orbe. Orbe. Estaba bueno, había muchos sellos. Orbe. Uy, eso había muchos sellos. ¿Usted con quién grabó aquí, maestro? ¿A quién? Yo a Beco. Me nombré yo tocando el arreglo ese con el maestro de Carmen Guerra. Que fue el que hizo... Cheito Guerra. Bastante tema. Él me hizo todo con el EP. Que ahí fue... Lo grabaron acá. ¿Esas grabaciones se hacían en vivo o se hacían así? ¿Era todo, todos los músicos? A veces no. A veces, a veces sí. A veces sí. A veces primero uno metía todo lo que era el ritmo y después los coros y la voz. Y sí. Entonces se escuchaba todo bien. ¿Era en análogo? No era digital, sino en cinta, cinta análogo. En cinta, sí, sí. A Claudia de Colombia. Claudia de Colombia. Claudia de Colombia. Gladys Caldas. A Sabú también. Sabú. Ah. Sabú era argentino. Trajo un arreglo que le faltaban las trompetas. Yo le puse las cuatro trompetas. Ah. Un arreglo que trajo el maestro Calandrelli. De la ciudad de... ¿De Argentina? De Argentina, sí. Sí. Oiga, ¿y orquestas tropicales? ¿A quién recuerda? ¿Aquí grabaron? ¿Los Caribes grabaron acá? Los Caribes, claro que sí. Los Caribes con el maestro Lucho Almude también. Sí. ¿Con Lucho Almude grabó acá? Sí, Lucho. Claro. Sí. ¿Con qué otras orquestas recordemos? Ah. ¿Qué otros músicos? Oiga, que usted tocaba aquí en un sitio con Simóncito Mendoza, hijo del maestro Simón Mendoza. Sí. Director de la... Sonora Cordobesa. Sonora Cordobesa. Sí. Ustedes tocaban aquí con una sonora. Dos trompetas. Dos trompetas y un trombo. Ah. Dos trompetas y un trombo. Ya eran como un combo. ¿Quién es? ¿Qué músico era? Adolfo... Adolfo... Adolfo Barros. Adolfo Barros, hijo del maestro José Barros. Willy Salcedo, creo que él tocaba las congas. ¿Quién tocaba el bajo? El espanto. El espanto. ¿Cómo se llamaba el espanto? ¿Cómo es? El espanto. Bueno, bueno. ¿Y el piano quién tocaba? El... El piano estaba... Ay, caramba. Bueno. ¿Quién tocaba timbal? Osamendi. Ah. Osamendi. Él vive en Cali. Osamendi. El timbal era... ¿Campai Mango? No. Mango era baterista. Vive todavía... El timbal. Ah, sí, sí, sí. Tienes razón. Mango. Bueno, no recuerdo el nombre de él. Yo toqué con él. Él vive en Girardot. ¿Quién lo hizo? Mango grabó con... Hizo grabaciones... Demigio. Ah, Demigio. Sí, 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 sí. Era... Si él vive, le mandamos un saludo. Allá vive también un bajista... Careverraco. Este... Careverraco. Este... Careverraco. Eh... No recuerdo el nombre. Ah, se me escapa ahora. Bueno, ¿qué otra? Ya está lloviendo, amigos. Rapidito. Entonces, ¿dónde quedaban los estudios? Rapidito. Estudios de grabación. Era así. Donde hoy en día es el Instituto de Desarrollo Urbano. Esto es del IDU. Esto es de la alcaldía de Bogotá. Pero aquí en los años 70, 60 funcionaron varios estudios de grabación. Aquí grabé yo cinco... Parces a bailar. Yo lo grabé todo. ¿Era como cañonazos bailables? Sí, todo lo que usaba el aire. Ah, ok. Por eso. Como un cañonazo bailable. Por eso sí. Yo hacía los arreglos. Ah, ok. Para eso. O sea, veintitantos arreglos. Quiero decirles que yo me encontré a finales de los años 80 con el maestro Adolfo Castro en un estudio aquí que era un señor, Alesio Espitia. Sí. Aquí en... Por acá, por la 13, en San Victorino. ¿Usted se acuerda que había como un estudio de... Ah, no, llamaba él. Alesio Espitia. Sí, pero... Recuérdese que yo hice unos arreglos ahí. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, este señor ha grabado con todas las agrupaciones de música tropical en Colombia. Sí, sí. Y con... Ha acompañado... También ha grabado artistas... No, no, no. Sí, sí. De talla internacional. Sí, señor. Claudia de Colombia. Este como... Este como... Y usted también, maestro, grabó aquí entonces. Sí, señor. Sí, señor. Aquí voy a tener una compuesta Amparo Grisales de Manuela. Conoce a Manuela en una noche primaveral. Allí en Ambalema donde la luna la hace a brillar. Su cuerpo... Su piel es morena. Tiene franquitos de mirada. Esa es Manuela. Que a su belleza quiero... Bueno... Manuela, Manuela. Ahora te vengo a cantar. Manuela, Manuela. Tu belleza es sin igual. Estos son los... Antiguos estudios de... Me pete un beso ahí. Grabación... De... Injeción. Ay, carajo. Entonces aquí... Aquí pasó también el binomio de oro. O sea, todos los grupos vallenatos grabaron aquí. Aquí, aquí sí. Aquí grabaron casi que... La gran mayoría de los vallenatos grabaron. Esa palabra. Bien, los vallenatos grabaron. Estos estudios de 24 canales. Sí. En el segundo piso grabaron un estudio de 20 canales. Aquí se... Aquí se... Aquí grabaron con la máxima de... De Mañongo. Bueno, hablemos de la máxima. Mañongo también... Él se llama... José Ricardo... José Ricardo... José Ricardo Vergara. Bueno, el popular Mañongo que tuvo una orquesta la máxima. Sí. Que también... Dejó mucho... Y hizo un número... El Campeón. ¿Se acuerdan? El Campeón. El Campeón. El Campeón. Sí. Él fue también director de la orquesta del Maestro Lucho Bermúdez. Cuando ya el Maestro Lucho estaba un poco... En Italia. Sí. Estoy bien en Italia. Él vive en... Él es de Caimito Azucar. Caimito Azucar. Él vive por allá en su pueblo. Dirige bandas. Caimito Azucar. Así que vamos a mandarle un saludito allá... Si. Su compadre y el señor. El padre es... Saludos grandes para Ofacheco Lasu. ¿Y desde aquí en Bogotá todavía lo recuerdan? Yo lo veo... ¿Lo recuerdan? …a Mañongo. Si. Yo he del Cuesta... Hace un mes. Hace un mes que te había hablado como Beñon. No, si. Yo me he hablado con él. .... Sí. Entonces, es muy reconocido. Porque hizo mucho aporte a la música tropical en Bogotá. Sí, señor. En fin... El listado... Los amigos... poets. Un saludo también grande a un compañero que se me estaba olvidando. Sí. A patio Fortiche. ¡Ah! ¡Pacho Fortiche! ¡Pacho Fortiche! ¡El bajista! El director de los Caribes ¡Ah! Y fuimos... ¡Ah! Sí, sí, sí! ¡Francisco Fortiche! Fuimos él como trompetista a Perú con los Caribes Sí Él fue trompetista Fue hermano de Carlos Martelo Narciso Martelo ¿Ah sí? Uno de ellos vive en Barranquilla de los hermanos Martelo yo lo entrevisté Pacho Fortiche a otro le decían Sorba que era de por allá de los lados de de Pereira por ahí era muchacho jovencito Y yo la historia ¡Pura historia! Bueno amigos en el año 69 Seguimos recorriendo los sitios donde se hacía la música tropical en Bogotá Seguimos ¡Patro Rondi Portasio! Estamos en el antiguo estudio Ingeson ¿Qué recuerdos tiene usted de este establecimiento aquí en Bogotá? Sí, era muy famoso Sí, era muy famoso todos los grandes artistas como Oscar Golding como El Motilón de Oro todos ellos venían aquí a a grabar sus sus discos y yo también con un grupo que tenía de la Universidad Nacional Los Caballeros de la Canción hicimos el primer longplay y fue grabado en Ingeson entonces siempre fue una empresa de las primeras que sirvieron para lograr quedar plasmados las grabaciones de todos esos artistas en vinilo en vinilo todavía no existía ese es el gran recuerdo que hay hoy en día está mucho más bonito que cuando yo lo conocí era casitas eran casitas pero fíjense ya hoy en día no puede uno ni siquiera recordar cómo era lo antiguo tendría que haber algunas fotos claro claro bueno amigos para resaltar que en este lugar estamos aquí en calle 22 21 22 aquí arribita entre la séptima y sexta sí funcionó el famoso estudio Ingeson aquí grabó desde el Binomio de Oro hasta todas las agrupaciones en Colombia orquestas vallenato bueno una cantidad de agrupaciones pero es un sitio pues que valdría la pena recordar porque pues contribuyó a todo este movimiento de la música en Bogotá el edificio que ven al fondo funcionó en los años la década de los años 70 un estudio de grabación muy conocido como Ingeson bueno maestro Joaquín usted que recuerdas que recuerda usted de agrupaciones cantantes músicos que pasaron por acá eh bueno aquí fue la meca de la grabación de la música tropical porque por acá pasaron muchas orquestas eh hubo unas producciones de del maestro Lucho Bermúdez también pasó la orquesta de Mañungo oh la máxima la máxima Mañungo está en su pueblo Caimito le mandamos un saludo o sea le mandamos un saludo un saludo si Mañungo es tropeta que estuvo con muchos de pobresis eh él es primo de Caimito de la pista ok ok y grabamos para Philips Los Feos Los Univox Esas son orquestas orquestas de música tropical si Los Univox y Los Bravos Los Bravos donde estuvo el maestro Adolfo Barros ah Adolfo Barros trombonista el hermano de Alberto ok hijo del maestro José Barros si estaba en Estados Unidos y y estaba Simóncito trompeta ah Simón el hijo del maestro de la sonora cordobesa Simón Mendoza que falleció también eh cantaba Hernando Manrique oh Hernando Manrique compañero mio con los ocho de Colombia si él era de Girardot falleció en pandemia gran cantante también eh grabó también mi amigo Willy Berger un yugoslavo que era excelente guitarrista pero acá en la tropical coge del bajo porque pues se usaba muy poco la guitarra si en la tropical y bueno ya también grabaron muchos baladistas aquí la magnitud de baladistas para los discos Orbe Billis hubo muchas artistas si pero lo que atañe a nosotros a nuestra música a nuestro folclore costeño a nuestro folclore del caribe eh aquí se hizo mucha producción aquí desde el binomio ahora hasta cualquier cantidad de agrupación de orquesta de grupo de baladistas de todos este era el epicentro de las grabaciones en Bogotá porque primero estuvo suramericana que era más vivo bueno otro sello Vergara también que grabó si así es hoy en día pues ya esto cambió porque las grabaciones se hacen prácticamente desde los estudios caseros hay mucho estudio digital esto aquí se grababa era análogo o sea con cinta con cinta así eso ya cambió entonces ahora todo se hace digital con aparatos en dispositivos modernos pero lo que queríamos registrar es que aquí quedaba ingesón entonces aquí venían músicos a grabar desde comerciales jingles hasta musicas palmejana maestros palmejano González entonces fue una época en que esto permanecía lleno desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana cuando se grababa y había una cosa que los cantantes siempre grababan después de mediodía pero acá fue la galgada al cantar por la mañana si y el músico pues de noche como que era más tranquilidad y entonces eran las horas más propicias para grabar bueno amigos seguimos en este recorrido entonces antiguo ingesón eso hoy en día ya lo tiene un amigo Javier Martínez pero ya es un estudio más pequeño los tiempos cambiaron pero queremos dejar el registro del estudio ingesón no no